Mirá, estamos trabajando en conjunto con Rita Salaverri, que es la Secretaria de Gobierno del municipio de Luján. La verdad que esto responde a una necesidad, a un derecho de los estudiantes, no de Luján, sino de todo el país, por el cual muchísimos pibes dejaron la vida hace casi 40 años. Y la verdad que nosotros nos veíamos con la obligación de podernos trabajar fuerte en ese proyecto. Hay que recordar que esto responde a una ley sancionada en la provincia de Buenos Aires, en septiembre del año pasado, pero no reglamentada todavía. Y la decisión que tomamos nosotros desde el bloque peronista frente para la victoria fue generar un fondo para poder sustentar el boleto educativo más allá de cualquier decisión provincial. Bien, como que sea de cargo del municipio, digamos. Exactamente, pase lo que pase a nivel provincial, se reglamente aquella ley o se vete la ley, que la verdad que todavía no hay ninguna información concreta. No, digo, la última novedad o la última noticia que se ha tenido es que la provincia aparentemente lo reglamentaría, pero con algunas limitaciones. Por ejemplo, solamente para estudiantes primarios y secundarios y de colegios públicos. Lo cual, bueno, por eso también hoy en la Ciudad de La Plata va a haber una manifestación y se va a seguir protestando por el tema. Digo, allí ustedes están claros qué es lo que quieren hacer, pero van a necesitar un fondo como para poder sostener o sustentar ese beneficio para muchísimos estudiantes y la comunidad educativa. ¿De dónde va a salir? Bueno, exactamente. Nosotros, nuestra principal preocupación era cómo poder hacerlo sustentable, y no solamente en este periodo, sino que esto perdure en el tiempo. Entonces, pensamos en la creación de un fondo educativo para el boleto educativo, considerando diferentes aristas. Una es atarlo a una tasa de entidades financieras, digamos, ligar los impuestos municipales que pagan los bancos al fondo educativo, y después diferentes herramientas que pueden ser ligadas a esto, como por ejemplo, publicidad en paradas de colectivo y en colectivos, intereses de legados, donaciones. Bueno, la venta, Luján se caracteriza por tener diversos chacarreros en todos lados que son en campos municipales, y ahí hay plata, ahí se puede generar muchísima guita a nivel remate. Digamos, estamos trabajando en generar un fondo que sea sustentable y que perdure en el tiempo.